¿Cuándo los empresarios traerán la inmensa fortuna en dólares que tienen afuera y empezarán a invertir en Venezuela? Antonio Pinto, señor Sierra, usted está de acuerdo con la destitución del ministro Ramírez en la economía por su ineficiente gestión, dice aquí Antonio Pinto. Sí, bueno, fíjate, sobre lo primero, ¿no? Sobre lo segundo no voy a abordar, porque primero, eso es un supuesto del compañero. Yo creo que hemos tenido una excelente política en PDVSA, una PDVSA que le correspondió además pasar de aquello que nos vendieron como la faja bituminosa del Orinoco a la faja petrolífera del Orinoco. Y creo que las políticas desde PDVSA, como el compañero Rafael Ramírez, han sido absolutamente acertadas. Sin embargo, bueno, el presidente Maduro tiene a bien tomar las decisiones que considere. Con lo primero, es un tema importante, que la empresa, que el empresario invierta en Venezuela, que invierta en nosotros y una clase económica que ha coexistido en tiempos de revolución, pero que además asuma su responsabilidad en la producción, en la fiscalización de cada uno de los productos. Pedro Ruiz, ¿qué piensa tu invitado de crear un modelo de empresas con 50% de propiedad de los trabajadores y 50% de propiedad del Estado? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta incluso de mayor capacidad de avance revolucionario y hay empresas que hemos colocado a la orden de los trabajadores. Para eso hace falta mucha conciencia de clase, mucha organización y mucho fortalecimiento del poder popular, que es lo que hemos venido haciendo. Emanuel Ruiz te dice que eres malcriado. Dice, el diputado malcriado sabrá que existen 280 familias olvidadas en el galpón de Mil Cerámica. Y otro por aquí. ¿Sabes algo de ese caso? No, no lo conozco en detalles. Si me manda más detalles, con todo gusto. Mi Twitter es arroba robercerrapsv, que me envíe los detalles y los chequeamos. Yalmir Leonardo. Saludo, Blaymir. Diputado, ¿usted cree que se merece algún respeto por parte del pueblo cuando usted es una falta de respeto? ¿A mí? No, claro, absolutamente. Yo he sido respetuoso de lo que considero. Y este debate estamos dispuestos a darlo en cualquier escenario. Lo estamos dando barrio adentro. Nosotros venimos ahorita de un acto en el cual acabamos de entregar ayudas médicas que vimos en los casas por casas que estamos haciendo. ¿Ves? Porque andamos barrio adentro. Nosotros no estamos escondidos ni encerrados. Nosotros estamos en la calle con el pueblo. Amel Nasser dice, la oposición ya no existe en Venezuela desde hace tiempo, pero el gobierno insiste en echar la culpa a todos. Dile, Sierra, explique por qué, dice Iván Irvingandica, los mercales y pedibales nunca tienen nada si el gobierno es el principal importador de comida. Bueno, eso es totalmente falso. Nosotros, por ejemplo, el día sábado hicimos uno en San Susi, en Catedral, donde expendimos 22 mil toneladas de alimentos. Y con ello hemos venido chequeando los mercales, pedibales que existen permanentemente en todo el territorio nacional y hay la presencia de alimentos. Incluso el sistema biométrico va a iniciar por la casa para evitar cualquier alteración. La primera supervisión de Andrés Eloy Méndez como superintendente de Precio Justo fue en Plaza Venezuela, en el Bicentenario. La ley entra por casa. Y esa falla es dispuesto no solo a escucharla, sino a asumirla y a corregirla. José Manuel Latiegue, excelente programa. ¿Qué pasó con la mesa de diálogo? Oye, sí, una buena pregunta. Yo espero que se retome. Incluso yo estaba en esa mesa. A mí me tocó compartir en el tema de la Comisión de la Verdad, de esos hechos de Guarimba que el país todavía no olvida y que deben ser aclarados. Y la oposición se levantó. Una oposición que no quería el diálogo. Si el sacudón general cambia el gabinete ministerial, ¿de dónde sacarán esos nuevos funcionarios? Bueno, la revolución ha formado no solo una generación, sino que la revolución ha formado cuadros de alta capacidad política, de alta capacidad profesional, técnica. Nosotros hemos formado cuadros que están dispuestos, prestos y además formados para cualquier responsabilidad que la patria requiera de nosotros. Todo normal, dice aquí. El sacudón va a ser como siempre en Roques en su trans ministerial. Y modelo Maris La Rosa dice, ya que es de suma importancia, estamos viendo el programa de los envíos a la una. Manuel Rodríguez, ¿hasta cuándo vamos a seguir dando dólares a los empresarios para importar cosas que pueden fabricarse acá en el país? Bueno, fíjate, eso tiene relación con el sentido patrio de una clase económica que debe creer en su país, que debe invertir en su país y que debe construir desde su propia frontera. Entonces, una pregunta que te voy a hacer, Robert, ¿te gustaría algún momento de tu vida política volver a hacer oposición o ser oposición? No, yo no conocí la oposición, yo la conocí en la Universidad Católica Andrés Bello. Pero, ¿te gustaría hacer oposición otra vez? No, nosotros estamos preparados. ¿Tú sabes por qué? Porque Bencio Bolívar dice, mientras más tiempo gobierna una sola torta política, menos sensibilidad social tiene sus integrantes. No, pero yo te digo algo, yo conozco la oposición, yo conozco la oposición de Antonio Ledesma aquí en la Alcaldía Metropolitana, que llegandito votó 5 mil trabajadores de un solo plumazo. Y conocemos la oposición en la gobernación de Miranda, de un gobernador que no existe, no aparece, nadie lo conoce. O sea, hay lugares donde hemos ido, oposición, hemos respetado la voluntad del pueblo, no nos ha dado malcriadez ni puchero político, y hemos asumido la responsabilidad de construir desde la oposición. O sea que, en todo caso, yo en lo personal fui oposición al status quo en la Universidad Católica Andrés Bello, esa que hoy les pagó a los guarimberos con ese aumento, y a pesar de ser agredido, resistí, vencí y me gradué en 5 años. Mientras los estudiantes de todo, Manito Blanca, la oposición, ya van a salir con la jubilación, lo que están aspirando es la jubilación, le van a dar la pensión en vez del título, nosotros nos graduamos en el tiempo que acordamos. Pesuvistas inventan verse un chavista del Padre Nuestro, ¿qué opinas de eso? No, ayer en el desarrollo del Congreso Ideológico hubo demostraciones culturales, y entre ellas poesías, versos, todo tipo de manifestaciones culturales en nuestro pueblo. ¿Lo aprendiste del Padre Nuestro? No, no me lo aprendí, pero lo pedí para revisarlo, ¿cómo no? Yo creo que existe un Chávez Nuestro, oíste, Vladimir. Yo no sé quién lo respete y quién no, eso es como Dios, cada quien respeta a su Dios como quiera. Pero para nosotros... ¿Para tú Chávez es un Dios? No, para mí Chávez es un Chávez Nuestro, vive en mí, y en la capacidad de multiplicarnos y hacernos millones, vive en cada uno de los millones que hemos sentido los beneficios de la revolución bolivariana. Quinta matrícula del mundo, segunda de América Latina, desarrollo ferroviario. Si quieres seguimos hablando de quién es Chávez. Claro, vamos a leer más mensajes. Ok, está bien. El periodista político dice por aquí. Buenas tardes, Vladimir. ¿No crees que es mejor un programa diario de una hora con un solo invitado? ¿Media hora insuficiente? Depende, depende. A veces se puede, a veces no se puede. Y es cuestión de opiniones, ¿no? Es lamentable ver cómo un muchacho tan joven esté lleno de odio y resentimiento. No es capaz de ver los errores, dice Miguel Pino. No, los errores los vemos. Ahora, a cada error debemos tenerle una solución. Lo que no hacemos es encerrarnos en problemas, sino que detectamos dónde están las fallas y queremos corregirlas, queremos revisarlas, queremos dar soluciones estructurales a los problemas estructurales. Lo que no puedo es sentarme aquí, como parte del Estado venezolano, que además el pueblo de cinco parruquias de Caracas confió en mí para un trabajo parlamentario, a autoflagelarme y a condenar las políticas de una revolución en la que creo y seguiré creyendo hasta el último de mis días. ¿Hasta cuándo vas a invitar a Robert? No tienes maná de que invitar a Jesús Eduardo, dice. 15 años y siguen acabando con este país, pero lo está viendo. Ese saludo nos lo llevamos los venezolanos todos los días, dice. Aquí dice Carlos Zambrano. Buenas tardes, amigo Blay. Por las bondades de los malos gerentes de este gobierno, en San Cristóbal se va todos los días a la luz y hay colas. Alex Quijada, Aroncha, ¿por qué gobierno se empeña a seguir viendo guerra económica donde nunca la ha habido? No, bueno, definitivamente hay guerra económica. Ahora, que hay un sector que la ha entendido como política y otra que no, definitivamente también es cierto. Pero hay una guerra económica, hay una guerra contra el abastecimiento de nuestro pueblo, hay una guerra que tiene relación con el contrabando. Mira, ¿quién contrabandea? ¿Quién acapara y quién especula? Definitivamente atenta contra la voluntad de un pueblo, contra la tranquilidad y la paz de un pueblo que mayoritariamente quiere alimentarse, quiere vivir en paz y quiere construir la patria de todos. Antonio Pinto, ¿por qué ustedes los del gobierno no han podido con la inseguridad y la inflación? ¿Por qué no asumen su responsabilidad? Bueno, la seguridad como la economía son temas estructurales que hemos abordado de manera conjunta. Lo hemos hecho y lo hemos entendido como prioridad. Políticas acertadas que el pueblo valora como positivas. Y cada vez que nosotros queremos y apreciamos un problema como puntual estratégico, lo abordamos de manera estructural. Bueno sería que ellos le reclamen cuál ha sido el rol de su oposición, de sus dirigentes en estos temas estructurales. Es decir, es solo criticar por criticar o colaborar en la construcción de soluciones que tienen relación con todos los venezolanos. Abán Camargo, el gobierno para que haya sacudón tiene que cambiar a todo el gobierno entero. Todos están raspados desde Abajuro Falcón, dice. Y por aquí dice, Miguel, el mejor sacudón sería que liberen el dólar. Ese es su ángel y su demonio. El contrabando es dado por esta misma enfermedad. Oye, pesubistas, con mi voto ya no cuenten. Han defraudado al país con su incapacidad de gobernar, dice Rafael López. Bueno, mira, esos guapetones de Twitter, esos supuestos pesubistas, esos que existen así, de esos yo conozco mucho, díganme de los que nos ponen cosas en el Twitter y guapos de Twitter. Ese no es el tema. Ahora, y si la oposición se ha trazado como objetivo aprovechar el tema económico o cualquier otro, así las guarimbas como usan a sus jóvenes, a sus estudiantes, o cualquier otro, para salir a Nicolás Maduro, le recordamos que la vía constitucional para alternar los gobiernos es convertirse en mayoría, construirla y ganar con votos. Si tienen la mayoría, ganen con votos, que eso es lo que les corresponde. Luis Salcedo, 14, dice, Vladimir, ¿Robert Serra o es ciego o él no compra en el supermercado? ¿Tú vas al supermercado? Claro, y nosotros hacemos mercados, pero si yo mismo pongo los mercados, ¿cómo no voy a ir? Yo compro comida mercada. ¿Y vas al supermercado privado? No, tengo tiempo que no voy realmente, porque organizamos los mercados barrio adentro y estamos con la gente, con los consejos comunales, y en el mercal atendemos a la gente, compramos allí mismo, compartimos con la gente, el pueblo organizado es la garantía. Mira, solo el pueblo salva al pueblo. Tú me vuelves a invitar, después que apliquemos la medida estructural de incorporar a los consejos comunales y a las UBCH en el tema económico, y te daré resultados efectivos. Porque nadie es más honesto que el pueblo venezolano. ¿A qué ministro cambiaría? No, yo, no, yo no soy presidente de la república, eso es lo que corresponde al presidente Nicolás Maduro. ¿Sueñas con ser presidente alguna vez? ¿Yo? No, chico, yo no nací predestinado para eso, yo soy el margen de error de la católica. Porque tú sabes que todos los que salen de la católica creen que están predestinados por la historia de ser presidente de este país. Yo soy como el soldado. ¿Hay algún político que esté en la política y no piense en ser presidente? No, yo no lo sé, yo soy como el soldado, yo ni me niego ni me ofrezco. A mí que me juzgue la historia, que me juzgue el pueblo venezolano, no me niego ni me ofrezco, soy de los que asumo cada responsabilidad. Si me tocara, daría lo mejor y trataría de ser el mejor presidente de este país. Si no me correspondiera, tendría la humildad para asumir la responsabilidad que la revolución me diera. Aquí dice Miguel Leonardo, en Caracas no hay contrabando y tampoco hay producto. No, lo que pasa es que eso tiene un tipo de mutación. Allá es un contrabando de extracción que sale por la frontera y aquí sale para algunos locales. Economía informal que lo vende igual de caro que se vende en Cúcuta, en Colombia, en Maicao. Entonces es lo mismo, pues solo que este es urbano. José Lizardo dice, Robert Serra no está al tanto de que en el país los costos suben y precios fijados por el gobierno se quedan rezagados. Bueno, producto de la desestabilización económica de un sector que, bueno, que fija los precios en torno a un dólar que solo ellos reconocen, reconocen de una alteración económica que viene siendo sostenida y progresiva desde la llegada del presidente Nicolás Maduro, a quien no han querido dejar gobernar y todo eso. Mira lo que dice Quimbo y León. Este señor cree que gritando tiene más razón, me enfermo. Hazte respetar, Vladimir. Quiere que tú ejerzas autoridad. Eso me recuerda a un personaje que sale en otro canal que dice, no grites que es peor. No, porque además yo no estoy gritando. Yo lo que pasa es que este es mi tono de voz. Ahora, lo que sí creo Vladimir, fíjate, del tema de la generación, de la cuestión del presidente de la república, que me hace esa duda, esta generación que formó Hugo Chávez es una generación de jóvenes honestos. Nos formamos con el ejemplo de Hugo Chávez y estamos prestos y dispuestos para cualquier tarea que la revolución designe de nosotros. Tenemos la honestidad, el ímpetu, el carisma, la formación y además el compromiso para cualquier responsabilidad que nos dé la revolución bolivariana. Luis Gómez Tobar, ese muchacho es un radical, es imposible entenderse con él. Eso le hace muchísimo daño a Venezuela, al radicalismo. No, yo no soy radical. ¿Cómo se entiende el radicalismo? Radical es quien va a las raíces. Así nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Y desde las raíces hago un análisis lo más pedagógico que puedo. Respeto y reconozco al adversario, pero creo en la batalla de ideas, creo en los argumentos y no he escuchado hasta ahora el primero de una oposición que solo cuestiona todo por venir de Maduro y de la revolución sin realizar ningún aporte. Por eso te digo, y te lo digo ahorita, mientras nosotros estamos haciendo el receso parlamentario en las calles, en los barrios, barrio adentro, la oposición anda Miami adentro, Aruba adentro, Curaçao adentro, paseando y lejos de esos sectores populares en los cuales no tienen ni la moral ni las ganas de entrar más nunca. ¿Dejaría la diputación por un ministerio? No, yo estaría donde la revolución me requiera y donde crea que soy útil. Gracias, Robert. A ti Vladimir por la invitación. Bueno, y a usted. Gracias. 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 Gracias.